La cumbia sabrosa 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 Una cumbia para María que no le canten en esta noche Y que diga la melodía que no le guardo ningún reproche Y que diga la melodía que no le guardo ningún reproche Una cumbia para María, una cumbia para bailar Una cumbia para María, una cumbia para gozar Una cumbia para bailar Oye, una cumbia para María, para que sepa que yo la quiero, una cumbia para María, para que sepa que yo la quiero, y a pesar de lo que me he ido, yo la olvido y por ella muero, y a pesar de lo que me he ido, yo la olvido y por ella muero. Una cumbia para, una cumbia para bailar. Una cumbia para María, una cumbia para gozar, una cumbia para María, una cumbia para gozar. Una cumbia para María, una cumbia para bailar. Una cumbia para María, una cumbia para bailar. Una cumbia para María, una cumbia para gozar. Una cumbia para María, una cumbia para bailar. Una cumbia para María, una cumbia para gozar. Una cumbia para María, una cumbia para rosar Una cumbia para María, una cumbia para rosar